... ... ... ... ... Agarro la... Ah no, está lejos de la tarjeta Jenny Más o menos, pero estoy cerca de donde están los malos Ajá, y ahí están todavía ... ... ... Bien, por acá. Ven, tú y Tevan Por la tarjeta Hoy te quedaste, Tevan. Por la tarjeta Ok Ya queda la tarjeta Yo estoy en el árbol. ¿Me agarraste? Ya, ya, ya. ¿La de Yanny? ¿La de Yanny? ¿También te moriste, Yanny? Sí, te dije. Ok, en el árbol. No vas a alcanzar, ya, déjame, déjame. Me sacrifico por el equipo. Ya está. Ahí hay un spray. Pero aquí alcanzo. ¿Alcanzas? Sí, sí alcanzo, sí alcanzo. Ah, sí, corre. ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Me volvió a matar! ¡Ah, mancha! ¡Eso quedó así! ¡Ah, no! ¡Ay! No podemos retener la energía necesaria para abrir el portal de la grieta. Habrá que mejorar exponencialmente nuestros sistemas energéticos para hacer frente a semejante consumo. Me tumbo. La mena cinética en bruto sin no se me tomó. ¡Tú me al veja, me al veja! ¡Ay, Dios! Lleva estos conductos a lugares ricos en mena cinética. Creo que podemos obtener energía de ellos. ¡Arreo! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? Aquí. ¡Atra vez, tí! ¡No! ¡Ay, no, yo dije que lo alcanzo a picar! ¡Ay, ay! ¡No, hombre! ¡Lo van a salvarme a mí! Y yo, ¿por qué está recogiendo a ese vato? Ese no soy yo. Ahí están los dos. Está reviviéndolo, Esteban. ¡Ay, que nos maten a los dos! ¡Ah! Estoy viendo, Esteban, pero como que está buggeado porque lo veo invisible. Yo sí veo bien, así que... ¡Ah, sí, 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 esto está invisible! ¡Ahí está, ahí está! Ya vamos a quedar de ese squad, ¿no? Sí. Ahí están todos. Sí, nomás creo que es él. Otro en moto que iba bajando. ¿Quiénes quedan vivos? El tío tirado, nada más. ¿Cuánto? Fue arriba y era el mío, yo creo. ¿A dónde? ¿Abajo? Vamos, queda uno, queda uno. ¿Era el mío de abajo, no? ¡Arriba! ¡No puedes, Esteban, tú puedes! ¡Hay dos! ¡Ah, sí nos revivió! ¡No, manches! ¡Va! ¡Eso pinche madre, ya! ¡Este pedo, ya! ¡Papá, dale! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, lo veo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Eso puso todo, güey! ¿Saben por qué ganan? Porque yo morí. ¡Su sacrificio! Es que siempre pasa eso, siempre me muero y ganan. ¡Nada, madre! No sé cómo le hice, güey. Tampoco, güey, bien calladito y órale, a todos. Estaba nervioso.